Música Muy buenas noches, estas son las fotodenuncias Recuerde enviar su fotodenuncia al 318-777776 En esta fría noche del jueves 4 de octubre del año 2018 Comencemos Bien, nuestra primera fotodenuncia corresponde A estas fotos y este video De unos apartamenteros Y si ustedes me pueden colaborar con estas fotos De estos apartamenteros que se metieron a una casa del barrio Girardot Esto fue sobre las 6 y 52 de la tarde esta semana Para que los tenga muy en cuenta, mírelos bien Ahí pues más o menos se nota en la cámara Y pues en las fotos Para que los tenga presentes A esta clase de delincuentes que aprovechan cualquier descuido Para poderse meter y hurtar nuestras pertenencias Entonces tengamos teniéndonos Cuidémonos unos a otros Seamos buenos vecinos Y miremos también Quien se muda a nuestros Digamos en nuestro barrio Y así saber con quien estamos viviendo Porque uno no sabe tanta gente que está llegando Y no sabemos con qué intenciones llegan Entonces mucho ojo a estos delincuentes Y por favor recuerden también La denuncia es importante Para que puedan atraparlos Y judicializarlos Nuestra siguiente fotodenuncia corresponde A estos triciclos Que dejan en el barrio La Arboleda Nos dice el fotodenunciante Tengo entendido que el andén es peatonal Pero ese andén Dejan esos triciclos de lados Los dejan con cadenas Atadas a la ventana Esto como les decía En el barrio La Arboleda Entonces por favor señores Los dueños de estos triciclos Tengan en cuenta Que la invasión al espacio público Pues ya se está penalizando En el nuevo código de policía Esto es un andén No se pueden dejar Esta clase de vehículos Ninguna clase de vehículos Sobre un andén Bicicletas Caballos Que lo hemos visto muchas veces Motocicletas Hasta los mismos automóviles Los parquean en esta clase De sitios Y no dejan pasar a la gente Entonces Mucho ojo señores Y gracias a los fotodenunciantes La siguiente fotodenuncia Corresponde A lo que no falta Todas las semanas Y son Los mal parqueados Todas las semanas Tenemos un mal parqueado Diferente Pero en los mismos sitios Que cosas Vemos este carro negro Que se encuentra Ahí en la carrera tercera Entre calles Sexta y séptima En donde pues Obviamente se nota Que aquí está Totalmente mal parqueado Y no se puede parquear Por favor señores Por esta calle Pasan muchas personas Niños Carros más grandes Si se dan cuenta Al costado derecho Llegando hacia el parque principal Pues Hay unos Una especie de tubos No sé cómo se llama La verdad Para no dejar Precisamente parquear Va a tocar ponerlos Al otro lado también Porque cómo hacemos Entonces Ahí a la vuelta Hay como tres parqueaderos Y ahora Hay zonas azules En el parque principal Entonces por favor Seamos un poquito más Tengamos un poco más De conciencia ciudadana Sean tan amables La siguiente fotodenuncia Corresponde A una captura Que realizó La policía nacional Y corresponde A la subestación De la policía de Cartagenita Que realizó La captura De esta persona Por el delito De violencia Intrafamiliar En el barrio Perdón San Antonio Entonces para que Lo tengamos presente Hay que querer A nuestras mujeres Hace poco Tuvimos la Carrera en contra Del maltrato A la mujer Y digamos No más violencia Por favor No más violencia No más maltrato Estamos cansados De eso Todos los días Por favor Pensemos un poquito más Antes de Antes de levantarle La mano A cualquier persona Pensemos Todo se puede Con el diálogo La siguiente fotodenuncia Corresponde A otra captura Que nos envía La policía nacional La captura Por ley 30 Donde se encuentra Un sujeto En la carrera cuarta Con calle tercera Por medio De un registro A la persona Se le halla en su poder 47 papeletas De bazuco Por lo cual Se procede Perdón A realizar La judicialización El cuadrante 1.1 Ya como está dicho Por orden presidencial También Ninguna Sustancia Psicoactiva Puede usted Cargar Porque Ya el Código de policía También Va a estar Actuando En contra Suya Por favor Y hablando De mal parqueados Tenemos Otro mal parqueado Esto Expande cada día En las Fotodenuncias Vemos aquí Esto es en el barrio La Pepita Mal parqueado En la mitad De la calle Nos dice El fotodenunciante Como nos damos cuenta Está precisamente Ahí Como Dejándolo A la A la A la mano De Dios Por decirlo De alguna forma Y Pues por favor Miren Ahí el carro azul No podría salir El camión azul No podría salir El carro verde Tampoco Entonces por favor Además que esto También Se presta Para que Hayan Escondites Para personas Que no tienen Como muy buena reputación Entonces tengamos Un poquito más de cuidado Donde dejamos Nuestros automóviles La siguiente fotodenuncia Corresponde A este caballito Si se dan cuenta Hay un claro Maltrato animal Nos dice el fotodenunciante Y mi concejal ¿Dónde está? Esto pues Suponemos Para que concejal va Y pues un llamado Atención Para las personas Que tienen estos Animales Por favor Estos equinos Cuidémoslos Un poquito Miren como está Desgarrado El pobre animalito Entonces Cuidemos a nuestros animales Porque ellos también Son seres Sintientes La siguiente fotodenuncia Corresponde A este A esta buceta En este video Nos dice El fotodenunciante Ya como no es raro Los señores de transporte público Hacen lo que quieren Y la policía No pone soluciones A estos casos Mil gracias Bendiciones Escuchemos lo que nos quiere decir Este fotodenunciante Lo que hacen los señores De la flota Santa Fe Pasarse los semáforos En rojo Y después Ocasionan accidentes Y ellos no son Los de la culpa Los de la culpa Son los demás Acá pueden ver El semáforo en rojo Entonces Un llamado a atención A las empresas De servicio público Especialmente Intermunicipal Que se pasan Estos semáforos En rojo Por favor Hay que tener Mucho cuidado Con eso Pueden ocasionar Un accidente Y ya se ha visto Que en las carreteras Nacionales Muchas Muchas personas Fallecidas Por esta clase De imprudencias Entonces por favor Pensemos más Que todos queremos Llegar sanos y salvos A nuestras casas Finalmente Nos llega Este video Que estuvo Renando La semana pasada En las redes sociales Es lamentable El caso De esta mujer Que según Lo que nos dicen No hemos querido Entrar en detalles En este caso Pues porque Nosotros debemos Escuchar A ambas partes Pero Han sido tan insistentes Con el tema Del video Que pues No podemos Dejarlo pasar Nos dice El foto Denunciante Aunque como Esto fue un video Hecho por un celular No se alcanzó A grabar Cuando ella Le pegó A él Y le tiró El carro Pero esto Quedó grabado En las cámaras De la unidad militar Y no contenta Con esto Demandó A mi primero Por intento De secuestro Disque Porque le hizo Requisa Ustedes ¿Lo pueden creer? Ayer le tocó A ir A mi primero A declarar Nos dice El foto Denunciante No podíamos Dejar pasar Este video Pues porque Habían sido Ya han sido Muy insistentes Con que lo Pudieramos mostrar En las foto Denuncias Un claro ejemplo Un nuevo caso Podríamos decir De el Entre comillas Usted no sabe ¿Quién soy yo? Bien Por hoy No son más Fotos Denuncias Recuerde Enviarlas Al 318 777 77 76 Y con mucho gusto Estaremos la pasando Si su foto Denuncia Nos ha leído El día De hoy Por favor Relájese No se afane Dentro de 8 días La estaremos pasando Tengan en cuenta Que nos llegan Fotodenuncias Por montones Todos los días Y pues hay que Filtrarlas Hay que estar Siempre pendientes De lo que vamos A mostrarles a ustedes Y muchas gracias También porque Ustedes son Nuestros ojos En las calles Sigan En estudio Y Con Con Y Y Os